Cada día, un tonto allí, en la colina llevando en calma un perfecto vivir. Nadie quiere conocerlo, al saber que es solo un tonto, él nunca da una respuesta más el tonto. De allí, ve la puesta del sol y se pasma a mirar el mundo que se va. Hay otra vez, nube en su mente, el hombre de mil rumores hablando muy fuerte. Nadie quiere escucharlo, así ha dejado un murmullo, él parece ignorarlo, y se pasma a mirar el mundo que se va. Nadie deja de odiarla, pues saben que pretende hacer, parece sin sentimientos, más un tonto de allí, ve la puesta del sol y se pasma a mirar el mundo que se va. Que va, que va, que va, que va, que va. Él nunca los escucha, los tontos son ellos Él los sabe y el tonto de allí Ve la cuesta del sol y se pasma al mirar El mundo que se va ¡Suscríbete al canal! El mundo que se va